Hey que tal players estamos en un nuevo video de PlayerGameplays y pues estamos aquí en un video mas para el canal Este pues estamos en la serie de MyLifeInMCP y pues esta vez aquí les vengo mostrando los poquitos cambios que he hecho Que son esto pues ya le quité todo lo de acá lo puse mucho mejor Nomás lo que no le he puesto el techo pero pues no lo quería hacer fuera de cámara no para que nos dijeran que lo hicieron en MyLifeInMCP Que por cierto ahorita lo tengo activado y porque lo tienes activado pues bueno vamos a comenzar con lo que Con las cosas los cambios que le voy a hacer a esta serie mas que nada este que son muy buenos buenos yo digo Espero que sea de su agrado y pues bueno vamos a comenzar Como pueden ver o como pudieron notar este tenemos una textura una textura muy buena Esta vez estamos aquí en esta textura que se llama Spax Spax texture me parece y pues nada este esta textura me gustó mucho y esta textura la vamos a estar usando y porque porque textura y porque mods pues los mods y las texturas porque pues la quería hacer ya que ya tenía rato de que quería hacer una serie así con mods y texturas este pero pues no se presentaba en ninguna ocasión y pues como la de sobreviviendo en la isla hardcore no Si no tiene textura ni tiene mods pues en esta claro que si va a tener texturas y mods y los mods que les vengo trayendo hoy este pues son muy buenos no recuerdo bien todos los nombres Pero uno de ellos es el zoom que como pueden ver acá este lado donde esta el buisito este les apareció un botoncito que esta la zeta le damos en la zeta y nos acerca a donde estamos mirando Que no es por allá más por allá y esto nos sirve mucho a nosotros porque pues para enseñarles algo no Por ejemplo si les quiero enseñar no se miren Eh que les voy a enseñar Miren ahí va uno va a van volando Allí va a ir el o va a van volando no Y este Acá de este lado como pueden bueno Como pueden ver también la textura cambia mucho y esto me gusta porque es como que HD muy HD y me gusta Pero creo que es de 64x64 Este es HD ya ven que a mi me gustan mucho las texturas HD Y pues algunos mods como el waypoint Este como pueden ver nos aparece una W por donde estan los corazones Y es que son corazones son cuadrados O hexagonales creo Este aquí esta el waypoint para poner este Los de estos no el el los puntos Este que más otros otro mod es de pociones que es varias pociones Que les traigo que pueden ser este pociones de vida pociones de de bruja pociones Yones están muy buenas players este me gustaron mucho Y pues este pues que más otro mod que es el de mod company Que de hecho me gustó mucho este mod Y de que es este mod pues como su nombre nos lo dice no Nos da una un compañero Un compañero este lo invocamos En el próximo episodio de Chancin invoque Este nomás es un video para enseñarles así los mods que les traigo Este Podría decirse un episodio piloto Pero como el piloto siempre es antes de iniciar la serie Pues ni modo no O se lo traigo ya ha empezado la serie Y pues este Pues nada Como les decía Del Del acompañante te sigue Y es como si fuera tu guardaespaldas Es como si fuera tu amigo guardaespaldas Porque si le pegas a uno También le pega Y pues hasta que lo mata Y también tiene varios niveles Ese 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 acompañante Y pues Pues nada Otros mods también Que son los de Los de Teletransportación De nieve Que si puedo agarro una bola de nieve Y la arrojo para allá Aparezco allá de ese lado También otro mod Que es este El de El mod de De super golpe Que puedo pegar más duro Ehh O sea Afecta más mis golpes Este Y muchos mods más players Ehh Muchos mods más Se los voy a enseñar Para que Para que chequen todos los mods que tengo Son Ocho O nueve El archivo de menz No me sirve Pero en el próximo episodio Ya lo voy a tener bien Lámparas de redstone Que esa la Pongo en unos comandos Y se me crashó El 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 blow launcher Un fail Y por aquí Les estará apareciendo Les está apareciendo Este El menú de aquí De Del El Minecraft Este Así como les digo Si llaman Spax no se cree Y pues nada Players Esperen el nuevo episodio De la serie Espero que sea de su agrado Estos mods Esta textura Y solamente la Utilizaré Pues en estos videos No De 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 los episodios De Miseria Y pues nada Players Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar Su like Su comentario Ponerlo en favoritos Compartir el video En alguna red social Y pues en la descripción Dejo Tal vez deje los links O si no Próximamente Estaré subiendo Los mods Este Un paquete De mods Este mismo Un paquete De mods De mods Perdón Y de Texturas Y pues nada Players Ya saben que la descripción Dejo mi facebook Mi twitter Personales Páginas Páginas De facebook Checo en la descripción Y pues Adiós Players Bye Bye Bye